¡José, levántate! ¡José, levántate! ¡José! ¡Levántate, José! ¡Levántate! ¡José! ¡Ya mucho dormiste! Así es, Mabel Pamela. Aquí en Chorrillos la mafia colombiana habría cobrado su próxima víctima. Se trata de un hombre de 32 años de edad. Él es José Carlos Ramón Vázquez. En este momento los peritos vienen realizando los trabajos correspondientes para poder verificar efectivamente en qué lugares habrían caído las balas. Pero se sabe hasta el momento que fueron ocho impactos de bala los que acabaron con la vida de este señor, que era trabajador de aquí del conocido Mercado La Paradita, ubicado en el distrito de Chorrillos. Él exactamente falleció en el cruce de la calle Uruguay y Numayona. Se sospecha, pues, según los familiares, que la mafia colombiana había atentado contra la vida de él, ya que en el mes de octubre él se había prestado dinero de estos colombianos. Eran cuatro integrantes de un grupo de prestamistas y había realizado el préstamo de mil soles. Ya el día de ayer le tocaba realizar el pago y la cancelación, pues, de esta deuda. Sin embargo, él no pudo agenciarse de ese dinero y no pudo realizar el pago correspondiente. Hoy, minutos antes de su muerte, la esposa comentaba de que lo llamaron por teléfono y que él salió misteriosamente de la casa y fue en esa esquina donde, bueno, atentaron contra la vida de él. Fueron cuatro hombres, según testigos, quienes descendieron de un vehículo y lo atacaron prácticamente, pues, contra la pared. Él no tuvo opción para escapar. Hasta el lugar también han llegado los familiares de esta persona, el hombre de 32 años de edad. Escuchemos sus declaraciones. Teníamos una deuda que pagar, por ejemplo, porque todo el dinero, mil soles pidió el prestado. Porque estamos con unos colombianos, así como no han tenido para pagar, por eso que los han matado. No, no sé, no, porque los colombianos, solamente me dijo que eran unos colombianos, nada más. Era una persona buena, siempre ha sido todo por sus hijos. Lo único que ha sido era por sus hijos, por tener, darle a todos sus hijos. Y todos que lo conocen saben que él nunca ha sido malo ni nunca se ha metido con nadie. En medio del dolor, la esposa del señor José Carlos Ramón Vázquez pide que se haga justicia. Ella denuncia incluso a la comisaría de Huaylas que en el momento en que su esposo recibió los impactos de bala, fue subido a este carro de la comisaría para que lo lleven de inmediato al hospital. Sin embargo, avanzó pocos metros y lo dejaron tirado prácticamente ahí donde en este momento vienen realizando los trabajos. Y a los pocos segundos ya su esposo falleció. Él deja tres niñas, todas menores de edad, en el completo desamparo. Su único trabajo, según nos menciona la familia, era vigilar el mercado de la paradita y también realizar algunos trabajos menores en este lugar. También el papá se ha manifestado comentando que esta mafia se sabía poco. Ellos no conocen el nombre exacto de la persona que le habría prestado los mil soles al señor José. Sin embargo, tienen algunos nombres en su teléfono. Pues es el teléfono que también va a ser pasado a la policía para que pueda ser investigado y así se den con esta mafia colombiana. También la esposa está solicitando las cámaras de seguridad ubicadas aquí en la esquina del mercado para poder verificar efectivamente cuántas personas lo acribillaron y a ver si es que se puede dar con la identificación del rostro de estos sujetos que acabaron con la vida de este trabajador del mercado de la paradita aquí en el distrito de Chorrillos. Adelante, estudios.